Un atangana y por poquito, aquí tu hermano y amigo, tu panita, tu brother Hugo Sabinovich para tu canal favorito de YouTube Lucha Libre Online, una tarde fría en Nueva York, vamos a reportar según Slice Wrestling, el contrato de Kenny Omega termina el 31 de enero con New Japan Pro Wrestling, se complica las cosas para WWE y el señor Vince McMahon porque ahora Tony Khan y su empresa y sus vicepresidentes Cody Rhodes y los Young Bucks le han ofrecido una oferta lucrativa tremenda que puede estar hablando de una competencia directa de billonarios. Tony Khan es el dueño de los Jaguars de Jacksonville de la NFL y se dice que su fortuna es más de 7 billones de dólares, lo cual sobrepasa y dobla la cantidad de dinero que tiene Vince McMahon y su familia. Entonces la oferta que le han hecho a Kenny Omega es bastante fuerte y lo que más pone esta noticia en serio es que se dice que Kenny Omega está inclinándose más a la oferta de lo que es All Elite Wrestling que a la de WWE, así que la batalla de los billonarios ha comenzado y aquí el que va a salir ganando es Kenny Omega para esa firma si va a ser con All Elite Wrestling o con WWE, va a ser tremendo. Mañana estaré llegando a Puerto Rico para comenzar la publicidad para IW Impacto Total El Tour, Quebradilla, Manatí y Guaynabo, va a ser brutal, no te lo pierdas, así que estaremos dándole más publicidad a estos eventos de este fin de semana en Puerto Rico y México. Recuerda que el 19 de enero estaremos presentando nuestro primer evento en AAA con Guillén Isabel Sinovich narrando en vivo a través de Twitch desde el Pepsi Center en Ciudad de México. Un atangana y por poquito. Un atangana y por poquito.